Un día como hoy, julio 23 pero de 1810, el cura don Miguel Hidalgo da a conocer en Querétaro su plan de rebelión a sus correligionarios Allende, Aldama, José Fortís de Domínguez, Abasolo, Arias, Gregorio de Concepción y otros que pretendían la independencia de México. En 1812, tras fira lucha inicial del 10 de abril, las fuerzas insurgentes del caudillo Valerio Trujano, auxiliadas por fuerzas del generalísimo Morelos, vencen a los realistas de Regules, notable fue el estado del ánimo que siempre subo infundir a sus soldados Morelos. Y en 1859, desde el puerto de Veracruz, el presidente Juárez decreta las leyes sobre matrimonios civiles, también su presión de comunidades religiosas y de tolerancia de cultos, asuntos que atendía por sí la iglesia y que ahora pasan al control del estado en los dos primeros casos.